Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Ituria y de Traconítida, y Lisanías tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, igual voz del que clama en el desierto, prepará el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios, decía, pues, a la gente que acudía para ser bautizada por él, raza de víboras, quien nos ha enseñado a huir de la ira inminente, dad, pues, frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham, y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego la gente le preguntaba, pues, ¿qué debemos hacer? Y él le respondía, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntaronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos, diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero la paja la quemará con fuego que no se apaga y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas las malas acciones que había hecho. Añadió a todas ellas la de encerrar a Juan en la cárcel. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo. Igual tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Tenía Jesús, al comenzar, unos treinta años, y era según se creía hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melquí, hijo de Hanay, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nangay, hijo de Maas, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Jodá, hijo de Juanán, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmadam, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Junam, hijo de Eliakim, hijo de Meleá, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Gesé, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Sala, hijo de Nahasón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainam, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jaret, hijo de Malelel, hijo de Cainam, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.